Sean todos ustedes bienvenidos a este tu programa tu palabra me da vida que realiza el seminario nacional Cristo Sacerdote para reflexionar un poco acerca de la palabra del Señor pero antes de hacer la reflexión quisiéramos o mejor quisiera que invocáramos al Espíritu Santo cuando veas esta grabación antes de escuchar la reflexión le digas al Espíritu Santo que llene tu corazón que llene tu vida le pedimos al Santo Espíritu de Dios que me asista que nos asista en este momento que nos regale su luz para poder entender su palabra su palabra que nos da vida le pedimos al Santo Espíritu de Dios que nos llene que nos llene de la presencia de la palabra de Dios de la presencia de Cristo para poder entenderla para poder degustarla y para poder guardarla en el corazón del Santo Evangelio según San Marcos llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre coincidió que el hijo de Timóeo un méndigo ciego estaba sentado junto al camino al entregarse de que era Jesús de Nazaret se puso a gritar hijo de David Jesús ten compasión de mí muchos le increparon para que se callara pero él gritaba muchas más hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llamadlo llamaron al ciego y le dijeron ánimo levántate te llama él arrancó junto con él dio un brinco y vino ante Jesús Jesús dirigiéndose a él le preguntó que quieres que haga por ti el ciego respondió Raboní quiero ver Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado al instante recobró la vista y le seguía por el camino palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy la reflexión del Santo Evangelio corresponde entonces al Evangelio según San Marcos en el capítulo 10 del versículo 46 al 52 en donde Jesús saliendo de Jericó con todos sus discípulos y dice su palabra que mucha gente le acompañaba pasaba por un camino pero al lado del camino se encontraba un cielo llamado Bartimeo cuando este ciego escucha que era Jesús que venía empezó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten compasión de mí y volvía 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 y repetía Jesús hijo de David ten compasión de mí muchos de aquellos que iban con Jesús trataban de increparle de callarle pero entre entre más se lo impedían más gritaba Jesús hijo de David ten compasión de mí al escucharlo Jesús le dice a sus discípulos de manera imperativa llámenlo y sus discípulos van se acercan a él y le dicen ánimo él te llama levántate levántate y son estas mismas palabras de la palabra del Señor en este día que nos dicen ánimo levántate levantémonos de la ceguera espiritual de aquello que no nos deja ver y escuchar la voz de Dios cuando el ciego clama y le dice Jesús hijo de David ten compasión de mí no es otra cosa que decirle al Señor tú conoces mi historia tú conoces mi vida tú lo conoces todo al ciego Bartimeo le decía al Señor tú conoces mi vida tú conoces toda mi historia y Jesús acercándose le pregunta qué quieres que yo haga por ti y él le responde permítenme Señor que pueda ver y las palabras del Señor fueron tu fe te ha sanado te ha salvado queridos hermanos pidámosle en este día al Señor que tenga compasión de nosotros al dueño de la vida al que conoce nuestra historia que le podamos decir al Señor Señor abandono mi historia en tus manos pero también decirle al Señor Señor sana mi vida porque quizás hoy día no podemos tener ceguera visual en nuestros ojos pero la podemos tener en nuestra alma y eso nos permite que la sanidad de Dios que la voz de Dios cuando nos dice ánimo levántate no pueda sanar dentro de mí ánimos ánimo hermanos nos dice la palabra de Dios muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa Tu Palabra de la Vida que realiza el Seminario Nacional Cristo Sacerdote nos puede seguir en la página www.cristosacerdote.com y en todas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube muchas gracias y en todas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube